Bueno, ayer por la tarde noche se dio a conocer esto que le consignábamos. El gobernador de Quintana Roo aceptó la renuncia del secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Capella, con quien habíamos hablado el día de ayer, pidiéndole una explicación de lo que ocurrió el lunes por la noche. El gobernador nos acompaña, Carlos Joaquín González. Gobernador, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomarme la comunicación. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buen día. Igualmente, gobernador. Pues, a ver, en primer lugar, ¿cómo se entera el gobernador de Quintana Roo de lo que pasó el lunes? ¿Y qué piensas, gobernador, de las escenas ominosas de estos elementos policíacos disparando al aire para dispersar esta protesta, gobernador? Sí, Nacho, efectivamente. Yo tuve durante la mañana de ese día de lunes una reunión con los colectivos que estaban convocando a la manifestación por el tema del feminicidio de una joven en Cancún. Exactamente. Y ellas me hicieron todos los comentarios al respecto sobre la manifestación que iban a tener. Al término de ella, yo le di al secretario de Seguridad Pública las instrucciones de estar atentos a esta situación de la manifestación, mantenerse a distancia suficiente, evitar cualquier tipo de agresión o represión y, sobre todo, no llevar armas en ningún concepto para evitar precisamente cualquier situación que pudiera darse al respecto. Y esto ocurrió, Nacho, quiero decirte que de manera adecuada en prácticamente todo el Estado, porque esta manifestación no solamente se dio en Cancún, se dio en la capital, que es Chetumal, se dio en Cozumel, se dio en Playa del Carmen, se dio en Tulum y en todos estos lugares se dio de manera correcta, inclusive en el mismo Cancún, en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, también lo hubo antes y se manejó también de la misma manera, es decir, de manera adecuada. Fue en el trayecto hacia el Palacio Municipal cuando las cosas cambiaron, porque además de los colectivos se agregaron algunos masculinos, hombres, eran hombres quienes estaban ya con acciones muy violentas, que lo que nos dicen las primeras líneas de investigación es que empezaron a amenazar de manera directa a quienes estaban dentro del Palacio Municipal trabajando y que sentían la gente de la policía que ponía en riesgo la integridad de ellos. Y estas personas aparentemente eran no quienes iban en las manifestaciones o en la manifestación que se había llevado a cabo, sino quienes estaban llegando de manera adicional. Todo esto se está checando a través de las cámaras que para tal efecto se tienen y está, por supuesto, dentro de la investigación. Hay algunos videos donde se muestra a grupos de varones golpeando de manera muy fuerte la entrada al Palacio Municipal con violencia excedida. Y esto es lo que hace que el director de la Policía Municipal dé esta indicación, que por supuesto fue un error el tener armas ahí, ya iba en contra de esta acción. Y es donde empiezan los manuales, los protocolos y demás. Yo estaba en algunas reuniones en ese momento, no tenía el momento que estaba ocurriendo y me entero unos minutos después de que termina esta situación. y entonces es cuando empezamos a pedir explicaciones de lo que había ocurrido y bueno, ahora a trabajar en los temas de la investigación que son fundamentales. Ajá, muy bien. Entonces, tú de hecho lo habías dicho, gobernador, en las últimas horas. Quien dio la orden fue el encargado de la seguridad a nivel municipal en este esquema tan complejo que es el mando único en Quintana Roo. A él lo responsabilizas, la alcaldesa de Benito Juárez, donde está Quintana Roo, dice, pues un poco la responsabilidad está a nivel estatal. ¿Cómo va este asunto? Hoy sabemos que ya le pidieron también la renuncia al encargado de seguridad a nivel municipal y que tú aceptaste la renuncia de Alberto Capella. Sí, mira, el mando único ha generado cierta confusión. El mando único es un acuerdo de coordinación para que las policías municipales trabajen en un mismo equipo, en un mismo rumbo con la policía estatal en la búsqueda precisamente de hacer un equipo más fuerte que sea quien combata el crimen y la delincuencia. En vez de que sean policías aisladas, que tengan un trabajo coordinado para poder hacer un mejor trabajo. No es un acuerdo de subordinación. La Constitución en nuestro país maneja claramente los niveles de las policías y habla de la policía municipal, donde el presidente municipal es quien nombra al director de la policía del municipio, quien paga al director y a los policías municipales. Entonces, no hay un acuerdo de subordinación, es un acuerdo de coordinación. Ahora, en este sentido, gobernador, ¿qué te explican para terminar esta charla y seguirla, por supuesto, más adelante? ¿Qué te explican? ¿Cómo se toma la decisión de abrir fuego al aire para disolver esta manifestación? ¿Y quién toma esa decisión? Bueno, efectivamente, la decisión es tomada por el director de la policía municipal, que está en ese momento, ahí, en el Palacio Municipal, con estos policías que no debieron de tener armas, pero que sí las tenían, y ese es precisamente el tema a investigar. Muy bien. ¿Hay responsables detenidos por estos hechos, gobernador? Bueno, hay personal en investigación, bajo investigación, hay seis policías, y por supuesto, todos quienes estaban en esta manifestación. Están siendo investigados. Y, finalmente, por el caso del feminicidio de Alexis, que, en buena medida, motiva estas protestas, como dicen las colectivas y los colectivos, y otros feminicidios en Quintana Roo. ¿Cómo va la investigación, gobernador? ¿Hay detenidos? ¿Hay responsables ya claramente señalados y argumentados por la Fiscalía? Bueno, esta es una investigación que está a cargo de la Fiscalía General del Estado. Como bien sabes, es un órgano autónomo que hace este trabajo de esta forma. Hemos estado en contacto permanente con el señor fiscal, precisamente para conocer avances y apoyar en lo que podamos hacerlo en esta investigación y en otras más. Y hay varias líneas de investigación ya en proceso. Se han hecho ya algunos cateos, se tienen ya algunos detenidos, ha habido ya algunas entrevistas. Nosotros pensamos que va por buen camino y que seguramente tendremos a quienes son culpables de esto en breve tiempo. Muy bien. Gobernador, te agradezco, como siempre, que me tomes la comunicación y estamos pendientes del asunto. Buen día. Al contrario, Nacho, te doy un saludo. Gracias, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, desde aquel estado.